Eso, hace cuenta que esto es el centro ¿Qué? Es el centro, vamos a hacer el mazo que va a topinar Ay, me hizo, me asustaste El centro del escenario de niños Bueno, ya no me pongan atención, mejor yo voy a hacer más No, 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 voy a hacer más que yo Voy a hacer más que yo Aquí sí, sí me lo saben, aquí yo tengo Para empezar, no hay magas mujeres ¿Cómo que no? Hay puros magos hombres que ya han de muchos años ¿Y las niñas de ahora no te la van a creer? ¿Cómo se quedan malas de todo? No soy mala porque desaparezco las cosas Ah, no, aquí les decimos rateros No, 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 no Son rateros, ah mira, estás en Monterrey, mija No, 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 entonces Tenemos una ratera arrepentida Ah, sí, ah, o sea, así me cuentas Yo desaparezco, desaparezco varias veces No, yo no me sé ser magia Tú sabes ser magia Yo soy mago de la niña Mi papá era mago Ah, no, no manches ¿Él desapareció? Sí Cuando yo nací Y yo sí soy mago de nacimiento Así es, ¿por qué le dices todo? Me llamo, me llamo Margarito Me dicen mago desde chiquito Ay, no soy mago A ver, a ver A ver, a ver Y yo yo Y yo la mala al último A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver No, no, no te tienes No, eso no es desaparecer Es un dos almirsa Diego, Diego Porque yo no he visto eso Pero con una botella de dos litros Mira, mira, mago de esta, mira Chequen, mago de esta No están grabando Para tu recámar No, no, no Vamos a hacer como si fuera calentado Enero Febrero Marzo Y todo abrigo es tuyo Mira, ahora sí Porque lo están grabando Cuéntanos a tres y van a decir Voy a poner una ceja arriba de la otra A ver, quiero ver, quiero ver Y dice, todo el cabrón nos apoya Y dice una ceja arriba de la otra Y dice ¡Ahora, cuéntale! ¡Una! No, espérate, espérate Marese, por favor, todos completos ¿Es que no griten? Los niños, porque ven la magia ¿Es que no griten? ¿Se ven? ¿Se ven? ¡Una! ¡Una! ¡Ey! ¡Mira, mírame, que una! ¡Se acerrón a la otra! ¡Una, está así! Mira ¿Pues qué tienes? ¡Ire, mijos! ¡Ire, mira! ¡Ire, mira! ¡Ire! ¡Esta es magia! ¡Entendís, señor! ¡Yo aquí traigo un pitán! ¡Ah, no! No, pues eso es tuyo ¿Para quién lo vemos? ¿Para quién? Aquí traigo un pitán en el mar ¿Sabe que hace poquito de fondo? Si no lo saben Tengo un pitán aquí adentro de la maleta, ¿verdad? ¿Dónde lo tienes? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Lo tenés adentro? ¿Qué adentro? ¡Sanito! ¡Adentro de la maleta! ¡Adentro de la maleta! ¡No, hombre! Así es el pitán El cual Se va a empezar a llevar poco a poco Aquí Mi pitán está dormido Por favor vamos a tranquilizarnos Es poco Y lo voy a empezar a echar Un formato ¡No! 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 La jefa La basura Fuerte un aplauso para la jefa Pero en el mar Dice ¡Llévalo por favor! ¡Sí! ¡Dice! ¿Quién te toca? ¡Pallazo! ¡Paleta! ¿Eso qué? ¡Paleta! Lleven las paletas ¡Pájame que de las paletas por favor! ¡Ey por favor! ¡Ya va a ser magia!